Mi nombre es Javier Pellegrí, soy el prescriptor de Exis Graphics España. Somos un fabricante francés de vinilos para imagen corporativa, rotulación, señalética, decoración de espacios... Como podéis ver, estamos aquí en esta feria presentando los vinilos tradicionales y algunas novedades como son la variedad Experience, que son distintas texturas, acabados y todo un poco enfocado al sector de la decoración que creemos que está en auge. Y por último decir que creemos que CEPRIN es muy interesante para nosotros porque es una feria a nivel nacional la más importante y en la cual tiene cabida el mundo de la decoración, entre otras cosas con arquitectos, decoradores y personal dedicado al tema de la industria gráfica.